Ha habido un motín en el centro de enterramiento de extranjeros en Aluche, en Madrid. ¿Qué ha pasado, Miquel? Se han vivido momentos, Susana, de muchísima tensión porque apenas nueve agentes de la policía tuvieron que hacer frente a casi 80 internos. ¿Qué ha pasado, Luis Feder? Lo que aguantan los agentes, pues los internos del CIE que se quejan de malos tratos, algo que no es así. Yo más pondría el foco en la situación precaria que viven los agentes, falta de personal y los problemas que tienen para enfrentarse a este tipo de personas, que recuerdo que son delincuentes que están a la espera de ser deportados de España porque han cometido algún tipo de delito en nuestro país. Pues tenemos a Nadia Pajarón, es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Muy buenos días, Nadia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado en el centro? ¿Cuál ha sido el origen del motín? Bueno, pues he estado en contacto con uno de los compañeros que han vivido en persona el motín del pasado viernes y todo ocurrió, bueno, este grave incidente ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad que tenemos, tanto en la propia infraestructura del CIE como la inseguridad, tanto jurídica como física, de los compañeros policías actuantes que les custodiaban. Todo comienza con que el servicio sanitario está prestando asistencia a una interna que va a ser deportada y un interno que está en la sala contigua lo ve y decide solicitar también asistencia médica. Al no poder prestarse de forma simultánea, el grado de nerviosismo de este interno va incrementando, su grado de agresividad también y comienza a increpar y a insultar a los policías que se encuentran custodiándole y además a incitar al resto de internos a que lleven a cabo también actitudes violentas y agresivas contra los agentes. Tal es el incremento del grado de agresividad que comienzan a arrancar inodoros de los servicios, arrancan las cámaras de seguridad, destrozan puertas, con las cámaras de seguridad que arrancan hay unas rejillas y las usan como ariete para romper una cristalera y el propio interno que comienza el motín con los cristales fracturados de ese cristalamiento roto se autolesiona, se produce cortes autolíticos y con la propia sangre comienza a amenazar de muerte de forma intimidatoria a los agentes de custodia. En todo momento los policías intentan que combinen esa actitud mediante megafonía, pero al ver que no es posible en el pasillo que separa la sala donde se encuentran los internos y la sala donde se encuentran los monitores desde los que se ve el visionado de las cámaras de seguridad hay dos puertas, entonces los policías deciden confinarse en esa sala donde están los monitores y cierran las dos puertas. Se dan cuenta, se percatan de que inicialmente arranca, revienta la primera puerta y ya se acercan a la segunda y es cuando deciden llamar a refuerzos de las unidades especializadas, tanto de UIP como de UPR, que afortunadamente llegan a tiempo y si no hubiesen llegado a tiempo, como bien decíais, estamos hablando de 79 internos en actitud superagresiva y violenta, intimidatoria, contra únicamente nueve policías. Si hubiesen conseguido reventar y pasar la segunda puerta y llegar a la sala donde se encontraron nuestros compañeros, posiblemente ahora estaríamos hablando de un resultado de Haskell. Pues Nadia, no te hemos interrumpido porque has hecho un relato... ...como contra la vida de los propios policías actuales. Claro, pormenorizado y además, en fin, que hasta a mí me ha dado miedo, sabiendo a lo que se estaban enfrentando esos policías, si no llegaban a tener refuerzos, no sé qué hubiese ocurrido. ¿Quién está encerrado con quién, Clark? Es una situación que efectivamente, por muy profesionales que sean, es para dar miedo, pero sobre todo por la desprotección tanto jurídica como física que tienen, porque sí que tienen medios antidisturbios, pero lo que se encuentran es en una dicotomía de actuación, que al ser continuamente juzgados, tanto por la sociedad como incluso a nivel legal y jurídico, en unas ocasiones, aunque tengan esos medios, ellos me han comunicado que no pueden hacer uso de ellos, porque en algunas intervenciones demandan que haya brutalidad policial o racismo. Sin embargo, tenemos la dicotomía de que en otras actuaciones vemos que no actúan con suficiente contundencia y son los propios ciudadanos los que les combinan a que hagan algo contra esas agresiones. Ya, ya, ya. Entiendo perfectamente que estén siempre la cuerda floja. Gracias, Nadia, porque es verdad. A la mínima, también estamos los medios ahí muy pendientes, muy vigilantes de si hay un abuso policial. Y en este caso, además, siendo inmigrantes ilegales a los que van a ser repatriados... Yo creo que es inexplicable la falta de medios. No haría falta recurrir a refuerzos si no se tuviera dimensión de cuántos recursos hay y de cuántos efectivos hay para contenerlos, ¿no? Y vista la desproporción y la actitud violenta de los recursos... Pues hay que replanteárselo por parte interior. Gracias. Gracias.